Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer unos ricos sopes mexicanos y para esto estaré utilizando lo que es más o menos una libra de chorizo de este que no tiene tanta grasa también estaré utilizando frijoles, jitomate que ya lo tengo aquí rebanado, lechuga que también ya está rebanada queso fresco desboronadito y crema agria y por supuesto estaré utilizando más seca, yo aquí tengo tres tazas, tú puedes utilizar cualquier marca que sea de tu preferencia y para comenzar lo primero que yo estaré haciendo es freír nuestro chorizo aquí se lo estuve agregando a una cacerola que ya tenía previamente calentando lo vamos a ir deshaciendo con la ayuda de un aplastador o con la cuchara para que este se desbarate y así se fría muy pero muy bien por acá ya como pueden ver está listo nuestro chorizo, ya está bien doradito, ya soltó esa grasita así que le vamos a estar agregando los frijoles y los vamos a revolver aquí a mezclar muy bien con el chorizo para que se incorpore a la grasita y para que estos se frían, los vamos a dejar aquí por unos minutos mientras los frijoles están listos por aquí ya tengo la masa así que vamos a prepararla y aquí yo le estuve agregando lo que son tres tazas de agua caliente para tres tazas de masa la vamos a ir amasando muy bien y conforme le vaya faltando agua pues le vamos a ir agregando ya ustedes ahí van viendo más o menos la consistencia que vaya agarrando y como pueden ver aquí le estuve agregando otros chorritos de agua caliente nada más y ya con eso quedó muy bien, en total fueron tres tazas de masa por tres tazas de agua más un chorrito que vieron ahí que le puse y pues por acá ya está lista la masa, no nos ha quedado dura ni tampoco aguada tiene una consistencia muy suavecita con la que podemos trabajar y pues por acá como pueden ver ya los frijolitos se han sofreído ya están más o menos aquí listos así que lo siguiente que vamos a hacer es agregarle un chorititín de agüita para que no estén muy resecos y los vamos a aplastar con un moledor de frijoles si prefieres también los puedes pasar a la licuadora y molerlos pero a mí en lo personal me gusta más hacerlos de esta forma ya que no quedan tan molidos y pues se sienten los pedacitos del chorizo muy muy rico y pues por acá ya han quedado listos así que vamos a pasar al siguiente paso y pues por acá ya tengo la masa lista como pudieron ver para hacer los sopes y pues aquí tengo una bolsita de ciplex la cual estuve abriendo de los lados y miren de esta forma es como vamos a hacer la cortita si tú no tienes una prensa o torteadora como se llame esta es una forma fácil de prepararlos vamos a hacer la bolita la vamos a poner aquí en medio de las bolsitas ciplex y con la mano le vamos a ir aplastando así muy muy suavecito para que se vaya extendiendo hacia los lados y pues miren por acá ya nos ha quedado de esta forma lo siguiente que vamos a hacer pues es abrir el ciplex y de esta forma la vamos a sacar miren este ha sido el grosor que nos ha quedado y la vamos a llevar al comal que ya estaba previamente calentándose de esta forma las vamos a ir acomodando otra forma de la que la puedes hacer también es aplastándola con una taza con un plato o con cualquier cosa que tengas plana en este caso lo que yo estuve haciendo con el resto pues para terminar más rápido y pues de esta forma las vamos a ir volteando alternativamente a como se vayan cosiendo en total van a ser tres vueltas las que les vamos a dar cuando estas se comiencen a inflar es que ya están listas y las vamos a pasar a retirar del fuego como pueden observar aquí esta ya se estaba inflando así que ya está lista y la vamos a retirar las vamos a ir poniendo en un platito y de esta forma es como vamos a ir haciendo las canoas cuando estas aún estén calientes le vamos a ir arriscando de esta forma con la yema de los dedos ten mucho cuidado no te vayas a quemar ya que están muy muy calientes así es como nos tienen que quedar nuestras cacerolitas no dejes que se enfríen porque si no pues va a ser muy difícil que puedas hacer esto si sientes que está muy caliente también te puedes ayudar de un pedacito de servilleta para que te sea más fácil el siguiente paso va a ser dorarlas y por acá ya tengo una cacerola que está previamente precalentándose le estoy agregando aceite lo dejamos que se caliente y le vamos a estar agregando nuestras cacerolitas o nuestros sopes los vamos a dejar ahí hasta que se doren y ya una vez dorados pues les vamos a dar la vuelta para que se doren de ambas partes con la ayuda de una pinza para que no te vayas a quemar una vez que estén bien doraditos los vamos a pasar a retirar y los vamos a poner acá en una servilleta para que se absorba el aceite por acá ya vamos a comenzar a prepararlos y para esto yo les voy a estar poniendo como base los frijoles con chorizo lo siguiente que le vamos a estar agregando pues es lechuga aquí ya la tenía previamente lavada y escurrida le vamos a estar agregando una buena cantidad no sean codos agreguenle bastantita lechuga ya que eso le da muy muy buen sabor por encima le vamos a estar agregando aquí una rebanadita de jitomate también lo puedes partir en pequeños cubitos si es de tu preferencia encima le voy a estar poniendo crema agria o crema daisy le puedes agregar también crema mexicana cualquiera que sea de tu preferencia no necesariamente tiene que ser de esta y por último pero no menos importante le vamos a estar agregando un poquito de queso fresco por encima esto la verdad es que le da el toquecito final además de que a mí me encanta el queso fresco así es que yo a todos se lo quiero poner y bien amigos pues así nos han quedado nuestros ricos sopes por aquí les estuve poniendo unos chilitos jalapeños que estuve haciendo en la receta anterior de esta si no la has visto te invito a que pases a verla espero que te haya gustado esta receta muchas gracias por ver nos vemos en un próximo video hasta la vista